Hola chicos, hola chicas Ha llegado la nueva temporada de Brawl Stars Y Supercell nos ha creado hype De la próxima Bright Talk Que ya tengo un montón de ganas de saber Todo lo nuevo que llegará el 26 de febrero Y os voy a explicar por qué es el 26 de febrero No está confirmado, pero en esta imagen Se podría decir que La han filtrado para que nosotros nos enteremos Mucha gente ya habrá visto esta imagen Mucha gente ya sabe que Fang Podría ser incluso novio De Shelly Porque ahí hay una foto de Shelly Que pone interrogaciones Que sarcásticamente pone Ibuprofeno durante 5 días No, es broma lo del ibuprofeno Pero hay una foto de Shelly Tiene incluso el mismo pelo No sé si serán hermanos, primos Pero aquí Supercell nos ha dado una Una pista, ¿vale? Luego, esto que voy a explicar Por qué yo creo que va a llegar La Brawl Stars el día 26 ¿Vale? El día 26 de febrero Porque este, este almanaque de aquí Este mes Todo el mundo sabe que Este año, febrero Tiene 28 días ¿Veis cómo está apareciendo? Aquí detrás Entonces, estamos viendo cómo El 12, el 13 Llega a un nuevo desafío Que os voy a explicar cuál es Atentos Voy a cambiar de cuenta un momento Aquí tenemos La cuenta de desarrollador ¿Vale? La cuenta de Supercell Donde, pues bueno Solo tenemos acceso Los youtubers oficiales Esta, esta skin Que estáis viendo aquí, chicos Es la skin del corazón ¿Qué significa esto? Que este primo Esta skin Nos la darán gratis En un desafío Que anunciaron En la anterior plantal En febrero Pues supongo que empezará El día 12 Que es sábado El día 13 Continuará ese desafío Y ya el día 14 El día de los enamorados El día de las parejas El día 14 de febrero El día de San Valentín La podremos comprar en la tienda Si no la hemos conseguido gratis En ese desafío Que os dejo por aquí Lo que explicaron en la braltal ¿Vale? Ahí se ve El primo corazón Donde lo podremos conseguir gratis ¿Vale? Entonces El 14 El día 14 Es el último día Donde veremos Las nuevas skins Pues del tigre Barley Ya no van a salir más skins ¿Vale? El último día es El día 14 Con el primo corazón Por lo cual Podría ser la braltal O el día 19 Que yo tenía pensado Que sería el día 19 de febrero Pero ahora al ver Esta imagen Donde claramente Se ve aquí El año del tigre Se ve por aquí Que nuestro amigo Nuestro amigo fan Está entrenando Para el torneo Para la temporada Que ya ha llegado Que es increíble De verdad Muchísimas gracias A todos por el apoyo De colocar el código aniquilo Y aquí tenemos que 100% El 26 Es la braltal Lo que no sé Que es el día 16 17 y 21 Que están tachados Supongo que será Algún torneo tocho Algo interesante Para fans No sé si Que no sé Que puede ser Porque si ya tenemos Un desafío El 11, 12, 13 Que es el desafío Para conseguir El primo corazón Que puede haber Un jueves Y un viernes 16, 17 Y luego El día 21 Es que no sé Que puede haber Si vosotros tenéis Alguna pista Dejadlo Dejadlo en los comentarios Porque es bastante Bastante interesante Luego hay varias cosas Que me gustan mucho Que son Las zapatillas de Funk Aquí están Las zapatillas de Spike Aparte de tener Nuestro amigo El calcetín Que me ha parecido Un poco feo Os digo la verdad Es el primer brawler Que vemos en una imagen Que se le ven los calcetines Y que no lleve El calcetín de Spike Puesto Tiene el calcetín de Spike En una Ahí tirado En una prenda En un cajón Semiabierto Y no lo lleva puesto O sea Esto me ha parecido Una falta de respeto Por Funk Me ha parecido Una falta de respeto Funk Tiene un calcetín de Spike Yo lo llevaría puesto Yo lo llevaría puesto Por lo menos En una foto Que va a ser semiral Por lo menos En una foto Que va a salir En el vídeo De Aniquilo Yo me los pondría Y luego Pues bueno La zapatilla de Spike Y luego tiene Una zapatilla Super tocha No sé por qué Estamos viendo Tantas zapatillas Supongo que es Porque las dispara O sea Es que es mega top Luego también Estamos viendo aquí Tower Pizza Que es Pues bueno Ya sabéis De Ash Bueno Hay muchos brawlers Bueno Muchos brawlers No Solamente dos Brawlers Esto es una foto Que tenía De cuando dono Y hago los sorteos En el canal secundario Vale Esto fue que Y fui a donarle A un chico Y no pude donarle Porque ya había donado Todos los pases Que podía por temporada Vale Es que en Clash of Clans Es increíble Como puedo repartir Los pases de batalla A ver si llega A Brawl Star Y sigo Entregando todos los regalos Todos los Brawl Pass Que en este canal Sorteamos un montón De Brawl Pass gratis Entonces Lo que estaba diciendo Tenemos aquí Bastantes cosas Incluso tenemos La chaqueta De la skin Nivel 70 Que me parece Muy chula Esta imagen Que ha hecho su verser Y luego por aquí abajo Pues estamos viendo Cosas de sus puños Estamos viendo El sombrero Estamos viendo también Una Una bolsa Parece del gimnasio Estamos viendo Yo creo que Chavales Que es que pone la hora Y todo Ponle las tres O sea A las tres De la tarde Del día 26 de febrero Tendremos La próxima Brawl Talk O sea En serio Supercell Yo creo que es 100% El día 26 De hecho Si pensamos En otras imágenes Que nos han colocado Otras veces Claramente Lo colocan Con un círculo Un círculo azul O nos ponen Directamente La fecha Por ejemplo Cuando fue La Bratal De diciembre En una imagen Nos pusieron De No me acuerdo bien Pero de 13 O algo así Día 13 Día 14 Día 15 No me acuerdo exactamente Cuando fue La Bratal De diciembre Y tenemos También las palomitas Que ya sabéis Que es Uno de sus De la super Y de los básicos Bueno Los básicos Son patadas La super Es una patada voladora Que impacta A los enemigos Os lo voy a enseñar Vale Tanto hablar Prefiero enseñaros Cuenta de desarrollador Chicos Yo todavía no tengo a Fang Ya sabéis que hoy Hemos comprado El Brawl Pass Me coloco a Fang Lo probamos Y lo veis Vale Lo que no sé Es por qué No estoy escuchándolo Vale Fang tiene Un básico Que simplemente Si el rival está muy cerca Le da Pero si no Dispara su zapatilla Vale Y además Es que se le ven Los calcetines Incluso cuando dispara Luego tiene Esta super Que es una patada voladora Que si impacta En algún enemigo Va hacia otro Vale Que esto lo vimos El otro día Y me parece Una locura De que sea así Este Brawl Porque fijaros Desde que lejanía Le engancho Le sigo enganchando Y no paro Y puedo reventarlos Literalmente A todos Mira Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa Lo habéis visto Lo he reventado todo Muy pocos Brawl Hacen esto En tan pocos segundos Fijaros eh Mira Me voy fuera Y os lo enseño Y luego Estamos hablando De su gache Que eran Las palomitas Vale Que lanza palomitas Y quita 500 puntos De daño a todos Atentos Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu ¿Estáis viéndolo? ¿Estáis viéndolo? Voy a sacar a todos Y antes de que salgan Voy a lanzar las palomitas Le damos al gache Y fijaros Todas las palomitas Que están saliendo En bolsas Y quitan 500 puntos De daño Esto es increíble Porque literalmente Zonea de una manera Brutal Fijaros todas las palomitas Que salen Y cada palomita Son 500 puntos De daño Es que me parece Una locura Así que Fang Ha llegado En esta temporada Del año del tigre Personalmente Me ha gustado mucho La imagen Que han colocado Porque guarda Muchos secretos Si vosotros Tenéis alguno más Ya sabéis Colocádmelo en los comentarios Y este ha sido El vídeo De esta noche Espero que lo hayáis disfrutado Y El día 26 Ya os digo yo Que vamos a tener Un directo espectacular Porque seguro que es Labral Talk Y por cierto Pone ahí que Del 1 al 4 Entrenamiento ¿Entrenamiento? ¿En febrero? ¿Para qué? ¿Un torneo especial? ¿Qué pasará? Chicos, chicas Esto ha sido El vídeo de hoy Os quiero un montonazo Suscribiros Gracias de nuevo Por colocar El código aniquilo Para comprar El Brawl Pack Que sé que muchísima gente Lo ha hecho Estoy retitulándolo Estoy compartiéndolo En redes sociales En TikTok En Facebook En todos los sitios En Discord En todos los sitios Un abrazo Y a Por todas Soy fan Del futuro